28 de agosto, San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. Hoy celebramos la memoria de San Agustín, Obispo de Hipona y Doctor Eximio de la Iglesia, el cual después de una adolescencia inquieta por cuestiones de doctrinales y libres costumbres, se convirtió a la fe católica y fue bautizado por San Ambrosio de Milán. Vuelto a su patria, llevó con algunos amigos una vida ascética y entregada al estudio de las Sagradas Escrituras. Elegido después Obispo de Hipona en África, siendo modelo de su grey, la instruyó con abundantes sermones y escritos, con los que también combatió valientemente contra los errores de su tiempo e iluminó con sabiduría la recta fe. Agustín significa aquel que es venerado. Es un nombre de origen latino. La fecha de canonización no hay mucha información porque en la antigüedad de los documentos y de las técnicas usadas para los archivos, la acción del clima y otras muchas ocasiones del mismo ser humano han impedido que tengamos esta información concreta al día de hoy. Pero sí sabemos que fue canonizado antes de la creación de la congregación para la causa de los santos y que su culto fue aprobado por el Obispo de Roma, el Papa. San Agustín es doctor de la iglesia y el más grande de los padres de la iglesia. Escribió muchos libros de gran valor para la iglesia y el mundo. Nació el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África. Su madre fue Santa Mónica. Su padre era un hombre pagano de carácter violento. Santa Mónica había enseñado a su hijo a orar y lo había instruido en la fe. San Agustín cayó gravemente enfermo y pidió que le dieran el bautismo, pero luego se curó y no se llegó a bautizar. A los estudios se entregó apasionadamente, pero poco a poco se dejó arrastrar por una vida desordenada. A los 17 años se unió a una mujer y con ella tuvo un hijo al que llamaron Adeodato. Estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del maniqueísmo, la cual sostiene que el espíritu es el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. Diez años después, abandonó esta secta. Es un tipo de pensamiento. En Milán obtuvo la cátedra de retórica y fue muy bien recibido por San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, cambió la opinión que tenía acerca de la iglesia de la fe y la imagen de Dios. Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración. Lo había seguido a Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato. Pero ella decidió regresar a África y dejar al niño con su padre. Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la iglesia, pero se resistía a convertirse. Comprendía el valor de la castidad, pero se le hacía difícil practicarla, lo cual le dificultaba la total conversión al cristianismo. Él decía, lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo. Pero ese pronto, como que no se llegaba nunca. Un amigo de Agustín que fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto y se decía, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de la casa vecina que cantaba, Toma y lee, toma y lee. En ese momento, le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. San Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del cielo. Dejó de llorar y se dirigió a donde estaba su amigo que tenía en sus manos el Evangelio. San Agustín decidieron convertirse y ambos fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido, quien dio grandes gracias a Dios. San Agustín tenía 33 años. San Agustín se dedicó al estudio y a la oración y su penitencia y se preparó para su bautismo. Lo recibió junto con su amigo Alipio y con su hijo Adedodato. Decía a Dios, demasiado tarde, demasiado tarde empecé a amarte. Y también decía, me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Su hijo tenía 15 años cuando recibió el bautismo y murió un tiempo después. Él por su parte se hizo monje buscando alcanzar el ideal de la perfección cristiana. Deseoso de ser útil a la iglesia, regresó a África y vivió casi tres años sirviendo a Dios con el ayuno, la oración y las buenas obras. Instruía a sus prójimos con sus discursos y sus escritos. En el año 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. Cinco años más tarde se le consagró obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas, convirtiéndola en un monasterio en el que solo se admitía en la orden a los que aceptaban vivir bajo la regla escrita por el mismo San Agustín. Esta regla estaba basada en la sencillez de vida. Fundó también una rama femenina. Fue muy caritativo y ayudó mucho a los pobres. Llegó a fundir los vasos sagrados para rescatar a los cautivos. Decía que había que vestir a los necesitados de cada parroquia. Durante los 34 años que fue obispo, defendió con celo y eficacia la fe católica contra las herejías, escribió más de 60 obras muy importantes para la iglesia como Confesiones y Sobre la Ciudad de Dios. Los últimos años de su vida se vieron turbados por la guerra. El norte de África atravesó momentos difíciles ya que los vándalos la invadieron destruyéndola a su paso. A los tres meses, San Agustín cayó enfermo de fiebre y comprendió que ya era el final de su vida. En esta época escribió, Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Murió a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. Con Él Se lega a la posteridad del pensamiento filosófico-teológico más influyente de la historia. Murió en el año 430. ¿Y qué nos enseña su vida? A pesar de ser pecadores, Dios nos quiere y busca nuestra conversión. Aunque tengamos pecados muy graves, Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón. El ejemplo y la oración de una madre dejan fruto en la vida de un hijo. Ante su conflicto entre los intereses mundanos y los de Dios, prefirió finalmente los de Dios. Vivir en comunidad, hacer oración y penitencia. Nos acerca siempre a Dios, a lograr una conversión profunda en nuestras vidas y a morir en la paz de Dios con la alegría de encontrarnos pronto con Él. Alabado y adorado sea mi amado Jesús en todos sus santos.